Grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios podopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de los Santos, Rey de los Santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias! 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 Oh Señor, sede en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo oh Israel, no temas porque yo te redímí te puse nombre, miro eres tú Cuando pasas por las aguas, yo estaré contigo Y si por los ríos, no te andegarán Cuando pasas por el fuego, no te quemarás Ni la llama alderá en ti Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel Soy tu salvador A Egipto he dado por tu rescate Y a Etiopía y a Seda por ti Porque a mis ojos fuiste de gran estima Fuiste honorable Y yo te amé Daré pues nombres, hombres por ti Y naciones por tu vida No temas porque yo estoy contigo Del oriente traeré tu generación Y del occidente te recogeré Diré al norte, de acá y al sur No detengas Traeré de lejos mis hijos y mis hijas De los confines de la tierra Todos los llamados de mi nombre Para gloria mía los he creado Los formé y los hice Aleluya, somos creados para una gloria de su nombre Para exaltarnos, para glorificarnos Que el fin del mundo se acerca ya El evangelio se acabará Y de la fe de la tierra Y de la fe en su vida Y de la fe en su vida Que el fin del mundo se acerca ya ¡Gracias! 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 que siempre ha hecho un corazón, que el cristiano, que el verdadero, y también el albero de valor, y la iniesta de Dios a recorreros, que estará en los brazos del Señor, no habrá de buen día, en la lucha de los santos, y la fuerza de los santos, no habrá de buen día, no habrá de buen día, en la lucha de los santos, por que todo es que Sucre de la Tierra, para que el genio se ve en los bosques, en la lucha de los santos, y en la lucha de los santos, ¡Guelve a Dios! ¡Guelve a Dios! ¡Guelve a Dios! Bendito el Rey, aleluya El Espíritu Santo Promesa de Padre Pensar de Roma El Espíritu del Espíritu Puede contestarte Cuando nunca se extraña Pensar de Roma El Espíritu Santo Un mensaje de vida Si estás mal y yo Una fiesta gloriosa Es la que ya queremos Comerir El Espíritu Santo El Espíritu Santo Una fiesta gloriosa Es la que ya queremos Comerir El Espíritu Santo 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 En el día en el año, cuando pido de guerra, con santa potencia, hacia la alma, hacia la tierra, los viejos que salen, a mi, 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 que uniré, tu rústina, tu rellamada con la llorna de mi, y todos, que de la noche en el día, cuando pido de guerra, y en el año, cuando pido de guerra, con santa potencia, y en el año, cuando pido de guerra, con santa potencia, y en el año, cuando pido de guerra, con santa potencia, Llamar a Mayra que va a entonar los coros, concentrémonos en el Señor, hermano, porque el Espíritu Santo ya está en este lugar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ay, polémica! ¡Ay, polémica! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Apoderate de mí, apoderate, apoderate, apoderate dentro de mi piel. Apoderate, apoderate, apoderate dentro de mi piel. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate de todo mi ser. Lucho rompe la cadena. Lucho rompe la cadena. Lucho rompe la cadena. Vino la seguridad. Lucho rompe la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios. Lucho rompe la cadena. Lucho rompe la cadena. Lucho rompe la cadena. Lucho rompe la cadena. Pero era la gloria de Dios, la guerra no quería. Pero era la gloria de Dios, mejorarla gloria de Dios. La guerra no quería, ni de mal pensarah. La guerra no quería, ni de alimento amada mi imagino el cumplido. Pero era la gloria de Dios, solo era la gloria de Dios. Pero era el amor de Dios, la que más confía vivía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Llename de tu amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!